¡Shh! ¡Ahora! ¡No, estúpido! ¡No seas rudo! Déjame a mí. Aquí viene. Así es, Gedeón. Mientras hablaba ayer con su Alcesa... ¡Oh! ¡Oh, qué torpe soy! ¡Oh, qué descuido! ¡Oh, estoy desolado! ¿Por ventura se lastimó? ¡No es nada! ¡Oh, me alegro! ¡Bien, bien! Por lo visto, un profesor. Observa. Un literato. ¡Ja, ja, ja! ¿Su libro? ¡Voy a la escuela! ¿Escuela? ¡Ah, sí! Por lo visto no conocéis la fácil senda del triunfo. ¡No! ¡No! ¡Os estoy hablando del teatro! Tu manzana. Luces, música, aplausos, fama. ¿Fama? ¡Sí! Y con esa personalidad, ese perfil, ese físico. ¡Oh! ¡Habéis nacido para ser actor! ¿No, Gedeón? ¡Es que voy! ¡Derecho al éxito! ¡Si ya veo brillar vuestro nombre con mis luces! ¿Cómo llamáis? Pinocho. 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 P-I-N-O. Pinocho. Vamos, no perdamos tiempo. ¡En marcha hacia el teatro! P-I-N-O. 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 ¡El arte es para mí!